Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerte a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba Hoy es día de su santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Ay, me perdonan los vecinos, si formo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Quiero que brevaren un sancocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Esta noche estoy de fiesta y será hasta el otro día Amaneciendo, amaneciendo Con el kikiriki del gallo, nos comemos tremendo sopón de gallina Amaneciendo, amaneciendo Y el sol va saliendo Y ahora yo quiero agua ardiente y después comida y la fiesta entendida Amaneciendo, amaneciendo Y los vecinos averiguando Porque está la gente gozando Amaneciendo, amaneciendo Ajá y ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mi novia ha cumplido años y aquí celebramos Amaneciendo, amaneciendo Vamos al patio morena que ya la casa de gente se encuentra llena Amaneciendo, amaneciendo Mamita ahora yo te canto por ser día de tu santo Amaneciendo, amaneciendo